Hola a todos, soy Ville Dien, os mando un saludo desde el circuito arte y joven y espero que os haya gustado todo lo que hemos preparado para vosotros. Un saludo. Hola, soy Leuter, quiero mandar desde aquí un saludo muy fuerte y agarimoso a toda la gente de los circuitos arte y joven. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.